Mire, señor ministro, con la venia, señora presidenta, buenos días, señorías. Señor ministro, mire, así se guarda la mascarilla, se mete en un sobre, se envuelve en un papel y no como usted ha hecho. ¿Qué enseñanzas podemos recibir de este Gobierno si lo primero que hace el ministro es no saber usar correctamente la mascarilla? El grupo parlamentario Vox se opone a esta iniciativa. Acaba de amenazar usted, no con un estado de alarma a Madrid, acaba de usted amenazar con un estado de alarma para toda la nación. Eso es lo que acaba de hacer usted. Estamos aquí para discutir el tratamiento preferido del señor ministro del Gobierno socialista y comunista, que es la de encerrarnos a los españoles para que no salgamos. Por cierto, señor Marlaska, se adelantó usted tres horas a declarar un estado policial. El BOE se publicó a las 16.52. Típico de los comunistas. El muro para no salir. Faltan los perros. Silencio, por favor. Falta el muro. Falta el alambre de espino. Sí, señorías, oigo sus insultos por los pupitres de la siniestra. Me llamarán fascista. Me da igual. No lo soy. Ni lo es Vox. Vox tiene una misión, que es la de conservar unida a la patria que nos dejaron nuestros ancestros, mantenerla unida, mejorarla y dejarla en herencia a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Todo lo contrario que ustedes, que han puesto a un mono a deshacer el mosaico y se está comiendo las teselas. Mire, conozco muy bien a los marxistas, porque yo lo he sido, como compañero de viaje del Partido Comunista de España a mis 20 años. Y escuchen atentamente. En la Facultad de Medicina de la Complutense jamás conocí a uno del PSOE. El único del PSOE, que creíamos que era del PSOE, resultó ser de la Brigada Político-Social. No presuman, pues, de luchadores por la libertad. Ustedes en la época de Franco se tomaron vacaciones, 40 años. Sí, señor. Silencio, por favor. Hay excepciones notables, sin duda. Hay excepciones notables. Pocos, muy pocos, de los comunistas ni algo. Desde Khrushchev o Khrushchev, ser comunista solo puede requerir una de estas dos condiciones, o la ignorancia o la bellakería. Ahora otra. Ahora otra. Ahora otra fundamental. Ser cursi. Don Salvador, su nombre es un oxímoron. Es una contradicción con sus obras. Una contradicción que ya anticipé el 27 de febrero, cuando le dije que iba a ser el ministro del coronavirus. ¿Recuerda? Se ha convertido en el ministro plenipotenciario. Usted, señor ministro, y sus cómplices son una plaga para la vida y la economía. 56 muertos no reconocidos y suma y sigue la nación ocidental con más muertos por número habitante. La mayor en número absoluto de sanitarios contagiados. En economía, España se está quedando tan atrás que mira atrás y no hay nadie. Y solo está al lado Macao. Macao, señorías. Viene a este Congreso a hacer lo mejor que sabe hacer. ¿Qué digo mejor? Lo único que sabe es encerrarnos. La única medida que han tomado frente al virus de Wuhan ha sido confinar a los españoles silenciándolos e impidiendo que pudieran trabajar. Y insisten. La moral del resentimiento que impiera en las filas de la izquierda y en este Gobierno les hacen encerrar de nuevo a millones de personas. Solo por soberbia. Quieren parar Madrid, que crea uno de cada cuatro empresas, uno de cada cinco empleos, que atrae el 85% de la inversión extranjera. Y para ello se inventan unas medidas a medida arbitrarias que dan vergüenza. ¿Qué es eso de calcular, señorías, la ratio de UCI por el número de UCI que había antes de la pandemia? ¿Por qué no en 1978? Para hacerlo más injusto. Y así nos puede cerrar más. O sea, que una región se esfuerza por tener más camas de UCI para que no se mueran los pacientes y no se tiene en cuenta el esfuerzo. Bueno, pero además, señor ministro, esos humos en despeñaperros. ¿Pero qué méritos le avalan a usted para tanta arrogancia, señor ministro? Ha mostrado tanta incompetencia y se han equivocado tanto ustedes y sus palmeros que tendría que pasar aquí tres horas enumerando todos los errores que han cometido. Y eso que en la Comisión de Sanidad, tras Comisión de Sanidad, le hemos intentado ayudar. Usted lo ha reconocido por ayudar a los españoles, no usted. Se han equivocado al no cerrar las fronteras con China e Italia, con las mascarillas, con la protección a los sanitarios, con los test serológicos. Les tuvimos que decir que tenían que discriminar entre IGG y GM, ¿recuerda? Con las PCRs, con el manejo de los cuadros leves, con el manejo de los contactos estrechos. Pero, sobre todo, se equivocaron al no suspender y prohibir los actos del 8M. Todos los actos. Ustedes debían pedir perdón. Y no de pie, de rodillas. Y empezando pidiendo perdón a la señora Calvo, a la que deseo que lo mejor. Pero siguiendo con todas las españolas que se infectaron en ese infectódromo feminista y luego contagiaron a sus padres. Porque… Cálmense. Porque, señor ministro, según el ministro de Ciencia, el 8M fue la fecha de disparo. Eso lo dice el Instituto de Salud Carlos III. La fecha de disparo. El cañonazo que ha derrumbado los muros de nuestra patria. Le dijimos antes del verano que España estaría perdida si no se daba una de estas dos condiciones. La primera, que el virus mutase a más benigno. Y la segunda, que ustedes se fueran. Y en particular usted. Pues bien, ninguna de las condiciones se ha cumplido, señorías. El virus sigue igual de maligno y usted le mira reproducirse con cara de tristeza y aburrimiento desde la Moncloa. Vendieron ustedes la bola ciega a las autonomías, señorías. Y les traspasaron parte de su poder. No todo. Solo lo suficiente para poder culparles si las cosas iban mal, señorías del Partido Popular. Y para apuntarse la medalla si las cosas iban bien. Y cayeron en la trampa. Menos Vox, que supuso al Real Decreto 21 barra 2020, como usted ha recordado. Como tuve el honor de exponer en esta tribuna, era una trampa. Una trampa en la que cayeron, en la que cayeron, perdón, también los españoles. Cuando el presidente les dijo que esto se había terminado, que había que disfrutar. Qué estupidez, qué negligencia, qué irresponsabilidad. Pues bien, resulta que el virus empezó a disfrutar también de su verano rojo y ha venido la ola y, para colmo, tenemos que aguantar a su celebrity celebrándolo en globo. Pero usted, que ni monta en globo, ni surfea y que es estudioso, según dicen sus agiógrafos, usted, ¿qué ha aprendido en el verano? ¿Qué ha hecho? ¿Acaso ha variado su política de diagnóstico y casos estrechos? No. ¿Exige una PCR en origen en los aeropuertos? No. ¿Ha implantado test antigénicos rápidos en aeropuertos, estaciones de tren? No, padre. ¿Han dictado ustedes alguna orden por la cual el paciente debe tener los resultados de PCR en menos de 48 horas? No. ¿Han analizado la capacidad filtrante de las mascarillas que llevan los pobres españoles incautos? ¿Han dado alguna orden para que se hagan PCR de grupo, test antigénicos en residencias, escuelas u hospitales? No. La Comunidad de Madrid se ha atrevido a poner una millonada de test antigénicos en manos de los madrileños. ¿Y usted? ¿En qué ha innovado? En nada. ¿Han analizado cepas del virus para saber si tenemos en estos momentos cepas más contagiosas? Hay cepas procedentes del extranjero. Son distintas en contagiosidad o en virulencia. Esos emigrantes ilegales que reciben ustedes tienen distintas cepas. Los españoles se han gastado 1.148 millones de euros en mascarillas. Y en este Parlamento la siniestra socialcomunista ha votado en contra de nuestra proposición de ley, PNL a la que se el PP, en la que proponíamos que el Estado financiase las mascarillas. Pase por los barrios obreros. Ve a los trabajadores. Ve a los pensionistas. Miren cómo tienen las mascarillas degastadas. No como ustedes, flamantes. Porque el gasto en mascarilla es un gasto inasumible para muchas familias de la clase trabajadora. Que tienen que elegir entre mascarillas y alimentos, entre mascarillas y el recibo de la luz, como ha dicho la OCU. Por eso, y también por la enseñanza tan mala que les da a usted, se están infectando. No le quepa la menor duda. Pero no dejan de sorprendernos por su falta de precocia. Ahora mismo, en las recomendaciones para la gripe, tampoco recomiendan las mascarillas. Y eso que en el hemisferio austral, o sea, lo que está al sur, la virulencia de la gripe ha sido mucho menor este año. Y sabe usted que una de las hipótesis es que es por el uso de mascarillas. No quiero pensar que lo hacen también por ahorrar. Puede ser. ¿Y acaso ha promovido usted alguna modificación de la ley para habilitar las medidas legales pertinentes sin necesidad de recurrir al estado de alarma? Ha aplicado la ley 33-2011, que no permite, la ley orgánica 3-86, la 16-2003, que permite que la prestación de salud pública incluirá todas las actuaciones singulares que resulten precisas en situaciones sanitarias extraordinarias o de especial urgencia o necesidad. Mire, señor ministro, le recomiendo una cosa. Váyase. Váyase lejos. Por ejemplo, váyase a Taiwán. El embajador le ha dicho que está a su disposición. Váyase. O a Corea del Sur. O a Singapur. O a Japón. Los países que han hecho bien las cosas sin tener encerrado a sus con nacionales. O váyase a Alemania. Váyase a Alemania. Copie de los mejores. Hagan test masivos. Aislamientos selectivos. Proteja a los colectivos más débiles y a los colectivos más vulnerables. Escuche a científicos de verdad, aunque le duela. Los cierres generalizados que proponen usted y todos los comunistas de todos los partidos, como dijo Hayek. Esos cierres no son el método. No son el método. Son el signo de un fracaso. Lo aplique quien lo aplique. Señorilla, la ruina de Madrid es la ruina de España. El enfermo no necesita una amputación. Necesita cirugía vascular selectiva. Necesita medidas, señorías, del siglo XXI. No del siglo XVI. Señor ministro, después de todos los fallos que ha cometido, ¿cómo se atreve a proponer una medida como esta que trae aquí? Permítame adivinar. Está asustado porque no se cree lo que está pasando, porque no sabe lo que hacer y porque le han dicho que no se ha de hacerlo. Y algo más. Ha probado la ambrosía de los dictadores, que se compone a partes iguales de arbitrariedad y de retroactividad. ¿Se va a convertir acaso un dictador usted, señor ministro? No caiga en esa tentación, señorilla. Recuerde su formación. Deje de asesorar al tirano. Dimita. Aplíquese la medicina de la humildad que nos recomienda todos los días a los demás. Coja el petate y váyase a la bella Barcelona. Invite a todos sus amigos del Banco Azul. Váyanse todos y no se olvide del señor del Globo, por favor. Usted saldrá ganando y España saldrá de la UCI. Y ya la cuidaremos nosotros. Pierda cuidado. Va a mejorar. Muchas gracias. Gracias, señor Stigman.